Aquí en Colombia, hoy, 15 de mayo, estamos celebrando el Día del Maestro. Uno de los mayores retos en esta cuarentena para nosotros los maestros ha sido llegar a todos esos niños, niñas y jóvenes que han estado desconectados. Precisamente, y quiero aprovechar para felicitar al Gobierno Nacional que ha apoyado a todos los maestros, niños, niñas, jóvenes, padres de familia, porque fue un momento de unión, aprovechando radio, prensa, televisión. Yo tuve la oportunidad de participar en RTBC y lo más bonito fue que los niños de diferentes partes de Colombia me pudieran hablar y escribir también desde otros medios de comunicación. Apoyen a sus hijos con estas herramientas para que tengamos las bases para crear un nuevo descubrimiento de la nueva tecnología que hay como herramientas para sacar a nuestros hijos adelante. Las herramientas tecnológicas son una posibilidad poderosa para apoyar a los maestros, estudiantes y padres de familia para integrarlas a las aulas de clase, como por ejemplo, creando recursos, apoyando a través de diferentes plataformas, acceder a recursos educativos digitales de apoyo, que creo que es una arma poderosa y potente que nosotros como maestros podemos empezar a integrar y aprovechar esta estrategia para vincular a nuestros estudiantes. Bienvenidos a mi clase. Hay unos consejos para maestros, estudiantes y padres de familia en este tiempo en casa. Primero, organizar el trabajo, estructurar los hábitos de estudio. También es importante pensar en estrategias para estar conectados y desconectados. Aprovechemos y potenciemos medios de comunicación, como por ejemplo, hasta una carta. Escribamos, volvamos a dibujar. A los maestros, recuerden que somos maestros que aprenden de maestros. Cuenten con nosotros. Tranquilizarnos también, muy importante, la parte de tranquilidad, salud mental y que estemos felices. A pesar de la situación, siempre sonrientes felices y llenos de mucho color. ¡Astic, mejor país! ¡Astic, mejor país!